Yo no sé por qué te quiero, solo sé que yo te espero, desde que no estás aquí. Yo miraba por tus ojos, respiraba de tu boca, pero ahora te perdí. Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad. Cada noche mía sin tu amor, es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión, cada noche mía sin tu amor. Yo no sé por qué te llamo, solo sé que yo te amo, hoy contigo quiero estar. Hoy mi mundo es un hastío, y en mi vida hay un vacío, tan difícil de llenar. Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor, es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión, cada noche mía sin tu amor. Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad, es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor, es verle lejos la felicidad, es decir, la felicidad. Gracias.